Este martes, durante el aniversario de la Fuerza Naval, celebrado con la Plana Mayor del Ejército de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega revivió la promesa de construir el canal interoceánico, que según sus propios planes oficiales, debería estar inaugurando a finales de este año 2019. Ortega proclamó ante los nicaragüenses que ya habíamos llegado a la tierra prometida, cuando en junio de 2013 otorgó a un oscuro empresario chino, Wang Yin, y a su empresa HKND, una concesión canalera vendepatria, lesiva de la soberanía nacional, a través de la Ley 840, la Ley Ortega-Wang. No solamente entregó a Wang Yin la totalidad del territorio nacional para la presunta construcción del canal, sino que le otorgó plena discrecionalidad para desarrollar o transar 12 megaproyectos en un esquema económico deliberadamente especulativo. Según las promesas de Ortega, el gran canal interoceánico se debería estar inaugurando a finales de este año y en su construcción ya se habrían creado 250 mil empleos en los últimos años y la economía estaría creciendo desde el año pasado a un 12 o 15% anual. Eso es lo que está escrito en los planes oficiales que anduvieron promoviendo por el mundo el delegado personal de Ortega con Wang Yin, su propio hijo, Laureano Ortega Murillo, y el ministro Paul Okwist. Y la realidad de este cuento chino, como todo mundo sabe, es que Wang Yin se desapareció desde hace más de tres años. Su empresa nunca excavó una sola pulgada de tierra, ni pudo reunir los 50 mil millones de dólares, por lo cual el Estado nicaragüense debería abrogar esta ley ahora, sin incurrir en ningún perjuicio para el país. Pero eso le tocará al nuevo gobierno democrático y al nuevo parlamento que enterrarán la dictadura de Ortega después de unas elecciones libres. Mientras tanto, lo único que le ha dejado a este país este megaproyecto negociado en secreto, sin ninguna transparencia, es el acto más escandaloso de corrupción de la historia nacional, en el cual el único beneficiario ha sido la familia Ortega Murillo. Una verdadera mega estafa que debe ser investigada por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, como la CICIC de Guatemala y la CICIE de El Salvador, que se establecerá en la Nueva Nicaragua. Y después de cuatro años en silencio, en medio del fracaso del canal, Ortega sigue intentando resucitar a un muerto ante el alto mando de las Fuerzas Armadas, en un acto patético que refleja la decadencia total de un régimen que ya no tiene nada que ofrecerle a sus seguidores porque desde hace más de 15 meses está inhabilitado para gobernar. El anuncio de la supuesta resurrección del canal significa que la era post-Ortega ya comenzó porque lo que está en la agenda nacional no es el canal de Wang Yin, sino la salida de Ortega del poder y la abrogación de la ley 840 por un nuevo gobierno democrático. Y lo que estará en la agenda del Ejército de Nicaragua, una vez que esté separada de éste la cúpula que representa el general Julio César Avilés, no son los planes de defensa de un imaginario canal interoceánico, sino los planes de desarme de las bandas paramilitares bajo un nuevo gobierno democrático. El único legado del canal interoceánico es el movimiento campesino que se organizó para luchar en defensa de sus tierras y reivindicó la defensa de la soberanía nacional. Un movimiento autónomo que hoy lideran los campesinos Medardo Mairena, Francisca Ramírez y otros dirigentes y que con sus más de 100 marchas de protesta despejó el camino de la rebelión de abril. Y ese movimiento campesino que derrotó a Ortega en la ruta canalera, en las marchas, en las barricadas, en los tranques, en la cárcel y en el exilio, hoy forma parte inseparable de la construcción de la Nicaragua post-Ortega.